Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la jornada número 11 simulada en el FIFA con el Real Sporting de Gijón Esta semana visitamos al Málaga, abrimos la jornada, somos los primeros en jugarnos esos 3 puntos En la Rosaleda, partido muy importante de cara a salir de la zona baja Ya sabéis que el Sporting llevaba una racha de 5 derrotas, pero encadenamos un par de empates contra Granada y Sevilla Y en contra, el Málaga lleva 4 victorias consecutivas en casa Recordad que nos enfrentamos a un viejo amigo, nos enfrentamos a un crack como es Johnny Que hoy, bueno, estará en el otro lado del campo, intentará batir al Pichu Guayar y esperemos que no lo consiga Esta semana la simulación la he jugado contra mi amigo Javi Yaneza Tendréis su Twitter en la descripción, con lo cual tenéis que ir allí y seguirle, darle mucho cariño Y sin más dilación, vamos a empezar con los 11 iniciales El Málaga saldrá o puede salir con Kameni bajo palos Rosales con Ed Wellington y Rica en la zaga Doble pivote con Camacho y Recio Banda derecha para Johnny, banda izquierda para Juan Car Enganchando Castro y arriba Sandro Por parte del Sporting, esta es la formación que yo sacaré Serán 4-4-2, viendo que el Pitu sigue con esa idea de salir con dos puntas Y sería el Pichu Guayar bajo palos Lillo, Merea, Morevieta y Canella en la zaga Por delante de Carella, Isma Doble centro del campo con Nacho Casis y Sergio Banda derecha para Muz Gómez Y arriba Duye Chop con Carlos Castro Ya sabéis que bueno, como yo siempre digo, prefiero que Carlos Castro esté o bien con Viguero o bien con Chop Pero no jugar con los dos tanques arriba Ya sabéis que Abelardo sigue pensando que la mejor formación es un 4-4-2 Con lo cual yo intento esto asemejarlo lo más posible a la realidad Esperemos que hoy podamos disfrutar de un buen encuentro Recordar, a partir de las 9-4 es en abierto por Gol Televisión, si no me equivoco Y bueno, pues nada chicos, sin más, vamos a ir adelante y adelante Recordar suscribiros, dejarme un like Reventar ahí los comentarios con vuestros pronósticos Y vamos a empezar a analizar las jugadas que nos dejó esta simulación del Málaga Contra el Real Sporting de Gijón Movería el balón desde el centro del campo Sacamos rápidamente Y la primera jugada por parte del Málaga La tiene ahí recio Abriendo ya para Cavacho Vamos a empezar que ruedan la bola La primera ocasión seria La tiene ahí, como podéis ver, enterrando Sandro Sandro que la pierde ante Nacho Casas Que la pierde de nuevo con Sandro Sandro para Johnny Johnny Para la deja seca Tira con la pierna izquierda El palo el rechace para el Chori Castro Y pum Minuto 13 Gol del Málaga 1-0 en el marcador Empezaba la cosa complicada Y vamos a intentar darle la vuelta rápidamente con este balón de Nacho Casas Van de izquierda para que llegue Isma López La pone de primera pierna izquierda Ojo que llega Chop Y pam El remate a la cepa del palo Kameni batido No pudimos poner las tablas Una nueva ocasión Recupera Mare para Sergio Álvarez Sergio Álvarez enseguida volviéndolo a Casas Casas que busca en largo A Super Ratón Castro Perseguido por Wellington Ojo Pum Toma sombrero Wellington Ahí la lleva Sale tiene Ratón Castro Y pam Pierna izquierda Bate a Kameni Minuto 27 1-1 Se marca un dab El Super Ratón Una muy buena jugada Ya habíamos avisado antes con el testarazo de Chop A la madera Y ahora pues Carlinos Castro Dijo Espera que tengo yo una Zas Te la ajusto al palo Ya veis que bueno Kameni poco puede hacer el golpeo Es prácticamente perfecto Y vamos ya con una nueva ocasión En esta ocasión Valga la redundancia La tiene ahí Como podéis ver Javi en hace con Johnny Que se va muy bien Busca línea de fondo Tira el centro con pierna izquierda Y aparece Kone de cabeza Para volver a adelantar al Málaga Para poner ese 2-1 En el marcador La clásica jugada de córner en corto Se zafó muy bien de mis zagueros Buscó el centro al primer palo Y justo entre a Morevieta Si no me equivoco Y el Pichu Cuellar Conectó el testarazo Cone para batir al guardameta Asturiano Bueno al guardameta Del Sporting de Gijón Que no es asturiano Pero casi Con esto y un bizcocho Y vamos a llegar al Ecuador del partido Primera parte Descanso 2-1 Arriba el Málaga Teníamos el partido Un poquitín Ya veis que Bueno tuvimos una ocasión Muy clara Con el golpeo al palo Tuvimos el gol Por parte de Javi Que lo hizo muy bien Un par de veces Que me llegó claras Consiguió encañonarme las dos Y bueno vamos a por la segunda parte Donde tendríamos que intentar Dar un pasín más alante Para poder Cuanto antes empatar Y si acaso adelantar Al Málaga Y vamos a empezar ya Con banda derecha Muy Gómez Saltando muy bien Ahí a la defensor Muy Gómez Que lleva la pelota Sigue apurándola Tira ahí el balón al centro Rechace Se queda la pelota muerta La tiene ahí de cara Lillo y Lillo que la revienta Pero muy centrada Fácil para Kameni El córner El córner que íbamos a tener Pero no iba a servir para nada Ojo aquí que la recuperábamos Muy bien Carlos Castro con pierna izquierda Fijaros que la vuelve a estrellar En la mismísima escuadra Segundo poste del encuentro Recuperábamos ahí con Canella Nacho Cases que lleva la pelota El que Soldadito La lleva La pone para Chop Chop que la controla muy bien Tira el sombrero Perfecto Pero se adelanta rápidamente Kameni Para despejar Salía con la pelota Reci La tiene Chori Castro Recupera muy bien RC15 Canella Que la petardea Y Kameni Que desvía muy bien Para enviar la pelota A córneres Intentábamos a chuchar Pero el portero Camerunes De la Málaga No dejaba que la pelota Se colara al fondo De las mallas Intentábamos por todos los medios Ya lo podéis ver Como centros Pases por el centro Golpeos lejanos Todo Se movió al banquillo Y por parte del Málaga Javi iba a meter a Keiko Por Juancar Más velocidad en las bandas Tal vez para pillarme En alguna contra Y nosotros entraba Albertito Lora Y Borja Viguera Por Chop Alberto Lora Entraría por delante De Lillo Aquí veis el córner Sale muy bien Kameni El rechace Para Isma López Que con pierna izquierda La ajusta tantísimo Que se le va Por un pelín fuera Minuto 78 Intentábamos por todos los medios El empate Ahí lo veis Que bien salió Kameni Para despejar Y luego Isma López Con pierna izquierda El balón Como podéis observar Sale lamiendo El palo Y vamos a ir Por una nueva ocasión En esta ocasión Para Javi Que la lleva ahí Con Sandro Sandro perseguido Por Mere Sandro que sigue Con Mere Sandro que sigue Se va del pichu Pero bueno Al final el colegiado Que había dejado Ley de la ventaja Señaló la falta Al borde del área Falta que botaría Javi Con recio Pierna derecha Al golpeo Muy bien por encima De la barrera Y el pichu Que lo atrapa Haciendo una palomita Y justo antes del final Minuto 89 Muy Gómez Aquí para Lorita Ahora de nuevo Para Moi Moi para Viguera Viguera se va Hacia adentro Muy bien Viguera Y justo delante De Kameni No es capaz De batir De nuevo Al Can Cerbero Que hizo una actuación Estelar Al final Acaba el encuentro Dos a uno Perdimos En la simulación Jugamos bien Tuvimos ocasiones Tuvimos dos postes Tuvimos varios golpeos Y bueno Al final No tuvimos la suerte O la fortuna O la eficacia De materializarlos Así que nada Muchísimas gracias Javi Y repito que tenéis Su Twitter En la descripción Y nada Pues sin más Yo como siempre Os invito a que vosotros Aquí abajo Como ya dije Intentéis acertar el resultado Veamos y esperemos Que no sea este Que será en la simulación A los que vengáis Por aquí del Málaga Pues un saludo también Que tenéis ahí Al perdigón de Kangas Johnny Y nada chicos Por mi parte me despido Recordad Suscribiros Dejarme ahí el like A tope Y nos vemos en próximos vídeos Pusha Sporting Pusha Asturias ¡Vamos guajes! ¡Vamos guajes! ¡Vamos guajes! El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto Del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión El juego al Sporting Me la suda Si me falta Dios ¡Vamos guajes! ¡Vamos guajes! ¡Vamos guajes! ¡Vamos guajes! ¿Cómo es tío? ¡Vamos guajes! ¡Vamos guajes! ¡Vamos guajes! ¡Vamos guajes! Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado